Pero nuestros desacuerdos se basan únicamente en negocios. No quiero lastimarte, tía. Y tampoco quiero que te enojes conmigo. Mehmet, está bien, no te preocupes por mí. ¿Cuál fue el problema? ¿Qué hizo? La verdad, hay algunos rumores por el aire. Y me imagino que los escucharás. Pero yo no hubiera hecho algo así si no hubiera realmente un problema grave. De acuerdo, Mehmet. Me rindo. No quiero saber por qué. Conozco a ambos muy bien. Si no hubiera algo importante, no habrías tomado esa decisión. Yo sé, sé que todas tus decisiones se basan en algo correcto. ¿Tu papá sabe sobre esto? Aún no. No lo creo. Te ves preciosa, Gumuza. Te queda perfecto. A Mehmet le encantará.